Estamos realizando actividades con el Grupo Atihuazú, más de tinte social, ¿verdad? Dijimos, bueno, vamos a tratar de acercarnos un poco más o de acercar, mejor dicho, el arte a la gente. Y de esta manera empezamos a intervenir, primero que nada, en la sala de urgencias médicas del IPS, luego el Hospital Pediatrico Municipal, también estamos, iniciamos en realidad todo con la pintura de la Capilla de la Facenda de la Esperanza, que es un hogar de rehabilitación para jóvenes con adicciones. Y bueno, estamos tratando de llevar a distintos lugares, así que este año también nos trazamos como meta llevar al Hospital Regional, que ya iniciamos justamente este domingo, y el domingo anterior estuvimos con la pintata de la Escuela Básica Robustiano Dávila, también en Cabo Irorú. O sea, estamos tratando de, como te estaba diciendo, vuelvo a recalcar, de llegar un poco más a la gente, de que el arte de repente sea más accesible, más fácil de ver en todos lados, ¿verdad? Y por supuesto, no dejando de lado, llevar el color a las distintas, a los distintos lugares donde justamente las situaciones no son tan agradables, como es ir a consultar en un, por alguna urgencia, emergencia médica o por algún dolor, justamente también nos volcamos a los niños principalmente. Queremos llenar los espacios de color, de alegría para estos niños que van a, que acuden allí en situaciones no demasiado agradables. Bueno, ¿y cómo vienen solventando ustedes los gastos que requieren estas pinturas, los trabajos que realizan? La mayoría de las veces son donaciones. De las propias personas que nos solicitan que pintemos los distintos lugares, nos donan las pinturas. Bueno, ¿y ahora la realización ya del trabajo? ¿Con cuántas personas ustedes cuentan? ¿Ustedes son voluntarias? Todos voluntarios. Todos voluntarios. Empezamos en el año, no te quiero decir mal, pero supongo que habrá sido el 2015. Éramos 12 personas en Atihuazú. Actualmente estamos casi 70 artistas, entre los que están voluntarios, que incluso tienen conocimientos, ellos mismos dicen conocimientos muy básicos, me voy a ir a ayudarte a hacer una base, a hacer una raya, pero voy a ir a ayudar. Gente que se suma de todos lados, que vamos sumando a nuestro grupo, valga la redundancia, ¿verdad? Se acercan, quieren ayudar, yo también quiero ayudar, yo quiero poner algo de pintura, yo quiero trabajar con ustedes. Y bueno, y así se van acercando y se va sumando gente. Lo que es maravilloso porque gracias a eso podemos abarcar muchos más lugares. Bueno, y ahora las personas quienes estén interesados a sumarse al grupo, ¿cómo pueden hacer? ¿Se requiere algún talento en especial para la pintura? Como te estaba comentando, de repente un conocimiento básico, hay gente que directamente se va y se pone a observarte terere y te acompaña todo el día porque no sabe pintar, no sabe dibujar, pero están ahí, están acompañando, están ayudando a limpiar, a juntar las cosas. Así que todos son bienvenidos. Yo creo que la energía que se genera en ese momento es única, es maravillosa. El grupo humano, las personas que conforman a Teguazú es espléndido, son gente muy buena, muy colaboradora. Uno lanza la idea, digo, bueno, el domingo tal nos vamos porque generalmente hacemos los domingos, que es el día donde todos tienen libre porque la mayoría son profesionales. Bueno, yo lanzo un domingo y ya se empiezan a sumar. Yo voy, yo voy, contá conmigo. Es maravilloso, por eso se va sumando cada vez más gente y todos son bienvenidos, vuelvo a decir. ¿Muchas trabajos se realizan solamente aquí en Encarnación o ya también además en el interior? Por el momento estamos haciendo en Encarnación nada más, por el tema de la logística, la movilización, las distancias también, ¿verdad? Ya nos pidieron de María Auxiliadora incluso, pero por ahora vamos a tratar de llenar de color nuestra ciudad, ¿verdad? También tenemos proyectado este año intervenir espacios públicos, realizar un poco de arte urbano con los chicos, intervenir distintos lugares de la ciudad de Encarnación como siguiendo la misma idea, ¿verdad? Como para que el arte se acerque a la gente. Entonces, también esa es nuestra idea este año, llenar de color en las calles de nuestra ciudad.